La esposa del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, visitó la entidad realizando diversas asambleas populares. Guanareños opinaron sobre la importancia del papel de la mujer en la sociedad a propósito de celebrarse hoy su día internacional. En Nacionales Ejecutivo aprobó proyectos de atención a la mujer venezolana. Y en Internacionales 19 fallecidos deja incendio en refugio para menores en Guatemala. Esto y más a continuación. ¿Qué tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de la Televisora Regional de Portuguesas? Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero TRP Noticias. Yo soy Joander Nieto y como siempre estaré llevándoles las informaciones más importantes de este día, comenzando felicitando a todas esas mujeres por este día tan especial. La esposa del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, visitó el Estado portuguesa realizando diversas asambleas populares con el propósito de llevar el mensaje unitario de los llamados presos políticos. Capriles aseguró que han sido injustos los más de dos años de presidio impuestos a su esposo y que prueba de ello está en la falta de comprobación de los delitos que le imputan. He llorado la injusticia esta de ver presos políticos sin ninguna justificación, hombres y mujeres que pudieran estarle dando tanto a su país y que están encerrados vivente. Mientras nosotras estamos hablando, hay muchachos en la tumba, que es una de las cárceles más feroces de la que tenemos noticia, pero en el mundo entero y violentados psicológicamente todos los días. Mucha impotencia también. Tener 24 horas al día una música a todo lejos, o sea, un frío, pero de menos, no sé, tantos grados. O sea, en fin, sí sentimos, sí sentimos demasiado dolor, demasiado dolor, pero seguimos adelante. Manifestó que actualmente se trabaja en la reactivación de la Carta Democrática de la OEA con el propósito de buscar la solidaridad internacional en la resolución del conflicto político existente. Porque vamos a los engaños, nos sentimos nosotros nada más. El desconocimiento que ellos han pretendido, que pretenden hasta hoy, cortándote la luz, impidiéndote el paso, trancando una autopista para que tú no pases, tonterías, por Dios. Eso no va a hacer que nosotros, hombres y mujeres venezolanos demócratas, cambiemos. Al contrario, hace que los demás vean las arbitrariedades que están cometiendo. Entonces, el diálogo tiene que rehacerse, pero no a modo de que el gobierno imponga a sus mediadores. Hay 37 expresidentes de Iberoamérica que han firmado en pro de Venezuela para ver si vienen a coadyuvar a que nosotros nos podamos entender. Eso no se puede tomar como intervención. Eso es el deseo. ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos llamamos hermanos, países hermanos? Para que si tú tienes un problema como Colombia, color, Chile, cualquier país iberoamericano, yo pueda darte la mano y coadyuvar a que tú. Ahora, los problemas los vamos a solucionar entre nosotros. Por otra parte, señaló que los ciudadanos que deciden registrarse para obtener el carnet de la patria lo hacen como consecuencia de las necesidades económicas que afrontan. Es que Venezuela está pasando hambre. No solamente está presa, sino que además está pasando hambre. Y una latica, un frasquito de aceite parece mentira. Algo para poder hacer nuestras arepitas y tal y cual. Lo necesitamos en todos los estadios sociales. El de abajito, el de medio, la clase media que ahora es media clase. El rico que ahora es menos rico. El pobre que se empobreció todavía más. Entonces, es un modo de tú aceptar una prebenda que no se da por caridad, por cierto, lo que corresponde por justicia. ¿Correcto? El pueblo venezolano lo que hay que darle es que, por ejemplo, en este estado productor espectacular de tantos insumos que estamos nosotros necesitando. Como actividad de cierre en el marco de su visita a la entidad, la dirigente de Alianza Bravo Pueblo fue oradora de orden en la Cámara Municipal de Sucre con motivo de celebrarse en esta fecha el Día Internacional de la Mujer. Manuel Alvarado, TRP Noticias. La diputada de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Mariana Lerín, visitó la Escuela Técnica e Industrial de Guanare, en donde ofrecieron a la población estudiantil un operativo mixto de salud y recreación. La legisladora señaló que esta jornada fue desarrollada en atención al llamado realizado por parte de la comunidad estudiantil a la Casa Parlamentaria. La mañana de hoy vamos a escucharlos, vamos a canalizar algunas de esas solicitudes que ellos están haciendo a través de Gobernación del Estado o a través de algunos de los ministerios para poderles dar una respuesta. Ya empezando el mes de marzo tenemos 12 jornadas aproximadamente ya hechas aquí en el municipio Guanare y las estamos reproduciendo también en el municipio Paz y en el municipio Araure y esperamos poder llevarlas hacia todo el Estado portuguesa. Solo en el municipio Guanare tenemos más de 5.000 personas ya beneficiadas en lo que va del año 2017. Manifestó que han venido desarrollando recorridos por los diversos municipios que integran el Circuito 1 de Portuguesa con el propósito de constatar las necesidades de la población. El día de ayer estuvimos en el municipio Sucre, lo visitamos 15 días antes, nos llevamos algunas solicitudes tanto de la escuelita como del liceo y ayer les dimos respuesta, estuvimos donando una cocina, estuvimos donando unos tanques de agua no solo en Tucupido sino también en el sector Las Matas y tuvimos una reunión maravillosa con 26 CLAP del municipio Sucre seguimos en ese trabajo impulsando ese instrumento maravilloso que son los CLAP que han venido a combatir esa guerra económica en la cual hemos estado sumergidos lamentablemente en los últimos tiempos. Solicitó apoyo por parte de la Dirección Regional de Salud para mejorar las condiciones del Ambulatorio del Sector Las Cruces. El Ambulatorio de Las Cruces es un ambulatorio que está ubicado estratégicamente entre lo que es la ciudad de Guanare y lo que es la ciudad de Biscucuy esta orilla de carretera, por eso le hacemos un llamado a la Directora Regional de Salud ellos allí pues no cuentan con una ambulancia cuando lamentablemente ocurre un suceso en esa carretera que todos sabemos bien la carretera pues que tiene sus características bien peculiares pues las personas tienen que ir o a Biscucuy o tienen que venirse hasta Guanare otro punto que ellos tocaron que me pareció bien delicado es que ellos no tienen bioanalista allí tenían pues una persona y creo que la cambiaron hace un año, dos años y bueno tienen el laboratorio en muy buen estado el ambulatorio en línea general estaba sumamente limpio, sumamente organizado las mujeres que trabajan allí, su directora están haciendo un trabajo maravilloso pero necesitan sin lugar a dudas el apoyo de la Dirección Regional de Salud. Por último dijo que continuarán desarrollando este tipo de jornadas en los diversos planteles educativos de la Entidad Manuel Alvarado, TRP Noticias Durante su visita a la Entidad, Janera, el diputado de la Asamblea Nacional y presidente nacional del partido Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco ratificó que la organización política de Antonio Ledesma no participará en el proceso de validación de toldas convocadas por el Consejo Nacional Electoral En primer lugar, acompañando a Mixi Capriles en una visita que va a realizar en Biscucuy para ser oradora de orden con motivo del Día Internacional de la Mujer Hoy la mujer, sin duda alguna en Venezuela, es una guerrera es una ciudadana que se encarga no solamente del atender a su familia de levantarse tempranito para preparar la cocina sino en el caso de estas mujeres como Lilian, como Mixi de buscar la libertad de sus esposos que injustamente, que ilegalmente están presos detrás de las mazmorras que oprimen la libertad Hemos hecho un recorrido por Guanare, aprovechando la oportunidad de visitar a la mesa de la Unidad Democrática, a los partidos políticos y en especial a mi organización Alianza Bravo Pueblo donde soy el presidente nacional, para llevarle un mensaje de Antonio Ledesma Nosotros hemos informado que no vamos a validar, no vamos a caer en la trampa que está haciendo el Consejo Nacional Electoral Sin embargo, ayer el G9 aprobó cuatro puntos de los cuales estamos de acuerdo Uno, elecciones primarias en los próximos meses Luego, respetar a cada uno de los partidos políticos que no asistan y hacer de la tarjeta la Unidad Democrática, esa es la de la manito la que nos dio la posibilidad el 6 de diciembre del año 2015 tener 112 diputados, hacerla más fuerte para que podamos en un momento determinado ir con ella y todos nuestros candidatos que hagamos posible en las primarias tanto gobernadores como alcaldes, como diputados a la Asamblea Legislativa y concejales municipales El gobernador Reinaldo Castañeda hizo entrega de diversas herramientas e insumos a la empresa socialista y servicio del Estado portuguesa con el propósito de fortalecer y mantener el alto rendimiento de la masa de trabajadoras o trabajadores para la ejecución de obras de envergadura Con la entrega de diversas herramientas e insumos a la empresa socialista de infraestructura y servicios, el gobernador del Estado portuguesa Reinaldo Castañeda fortalece y mantiene el alto rendimiento en la masa de trabajadores para la ejecución de obras de envergadura 3.819.000 bolívares en herramientas de diferentes tipos para que con sus mecánicos, con su gente pueda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a su flota Igualmente, estamos entregando a SINCEP 390 cauchos de los cuales ya 160 ya han sido colocados Ahí estamos invirtiendo en lo que es cauchos y repuestos 397.014.000 bolívares Es decir, toda esta suma que estamos entregando hoy supera los 403 millones de bolívares fuertes Durante la entrega también se realizó el acto de ascenso a los trabajadores de esta empresa socialista Hoy entregamos varios ascensos que tienen que ver con ascensos de mecánicos de un nivel que estaba en uno a un nivel 6 Eso le indica, bueno, la capacidad que han tenido durante diferentes tiempos para mejorar sus condiciones laborales y pasar una serie de exigencias para poder optar a un nivel de tan envergadura como es el nivel 6 en el área de mecánicos Igualmente, pasamos unos cargos que estaban contratados a unos cargos fijos Bonos de productividad en diferentes áreas también fueron entregados a los trabajadores de SINSEC Más de 2.600.000 bolívares en bonos productivos en diferentes trabajos, en diferentes áreas Es decir, la vialidad agrícola de Sabana Grande en Suruguapo, una vialidad agrícola recientemente rehabilitada nosotros entregamos allí los bonos de productividad a nuestros trabajadores El soporte técnico, la colocación de, bueno, de más de 160 cauchos que ya han sido colocados hasta el momento en nuestro fortalecimiento de la flota de transporte también han recibido sus bonos de productividad El mantenimiento vial, todo el mantenimiento que se realizó en Turén incluyendo su demarcación también han recibido bonos de productividad y por supuesto las obras que estamos realizando aquí en el sector de Guanare El coordinador regional de Avanzada Progresista Jesús Velaburgo informó que durante el fin de semana pasado se validó con éxito este partido en la entidad llanera Que para nosotros, en nombre del partido Avanzada Progresista y de nuestro máximo líder, Henry Falcón nos sentimos muy satisfechos de ese apoyo de ese aporte que definitivamente el pueblo portugués nos dio el 4 y el 5 en relación a que los partidos tienen que validarse en virtud de que hay de esas sentencias del TCJ donde permite que hay que actualizar la data de las organizaciones políticas Así pues, que en portuguesa fuimos los primeros de Avanzada Progresista con ciertos obstáculos pero logramos la meta que nos había propuesto el Consejo Nacional Electoral que era de 3.005 firmas pero sin embargo, también hay otra meta que nos puso el partido de 4.800 y donde nosotros en portuguesa logramos 4.809 firmas que la conforman la geografía política de portuguesa en Agua Blanca logramos 240 firmas en Araure 529 en San Rafael de Ono 246 en Hunda 249 en Santa Rosalía 188 en Boconoí 278 en Guanarito 359 en Turén 437 Estellier 381 en Guanarito 598 en Pais 761 en Sucre 213 en Papelón 90 en Ospino 440 para un total de 4.809 firmas que ya el Consejo Nacional Electoral se rectificó en su data lo cual hasta ayer tuvieron transmitiendo esa data que tiene el CNE de tal forma pues que dentro de Avanzada Progresista se convierte en un partido nacional y a nivel nacional logramos la meta de 15 estados y estamos discutiendo un estado de tal manera pues que Avanzada Progresista se consolida a nivel nacional como una organización política a la cabeza de nuestro máximo líder Henry Falcón enfatizó que desde Avanzada Progresista ahora esperan la organización de los demás partidos políticos para enfrentarse a las próximas contiendas electorales nuestra meta nuestra propuesta es ir a primaria y desde aquí a los demás organizaciones políticas que les corresponde empezar a validarse nosotros de Avanzada Progresista vamos a tenderle la mano para que también ellos puedan validarse porque creemos y de verdad creemos que en un país la democracia la esencia es precisamente que estén los partidos los partidos son garantes de la democracia y donde no existan partidos no hay democracia y es por lo tanto nosotros después de este escenario de esta experiencia nosotros queremos también ayudar a las demás organizaciones políticas y Avanzada Progresista tiende su mano tiende su organización política para ayudar a que se consoliden las demás organizaciones políticas en este escenario venidero que a partir de la próxima semana nuevamente para que se cumplan lo que esté estableciendo el Consejo Nacional Electoral Amigos y con esta información hacemos nuestro primer corte y ya continuamos con más Y al regreso guanareños opinaron sobre la importancia del papel de la mujer en la sociedad a propósito de celebrarse hoy su día internacional Bien amigos continuamos con más información y este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer también llamado Día de la Mujer Trabajadora cada año se busca concientizar sobre la igualdad de derechos de las mujeres con respecto a los hombres así como el papel que juega la sociedad ante esta situación nuestra compañera Jennifer Castellano realizó una encuesta para conocer la opinión de los ciudadanos sobre esta El feminismo un tema polémico y a la vez importante hoy en día la mujer ha dejado el estereotipo de dependencia y se ha apoderado de sí misma ya que la sociedad le ha otorgado más valor e igualdad lo que antes le había sido negado por la cultura Con el pasar del tiempo si se le ha dado y guardar a la mujer anteriormente las mujeres eran rechazadas por la sociedad no había ese equilibrio entre los empleos entre los estudios ahorita la mujer tiene mayor influencia en los empleos en la sociedad a las niñas también se le toma más en cuenta en los colegios digo porque tengo tres niñas y se le toma más en cuenta en cuanto que ella se defiende más que anteriormente porque anteriormente las mujeres no teníamos ese ese valor de defendernos pero me parece importante el Dismo Mundial de las Mujeres anteriormente la mujer tenía los derechos pero no los tomaba en cuenta estaban excluidos hoy en día están incluidas de hecho yo diría que hoy en día pues tenemos que pedir la bendición a la mujer porque manda a la mujer hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer grandiosas que somos nosotros las mujeres merecemos todo lo mejor para nosotros porque somos los más importantes que hay en el mundo sin nosotros el mundo no existiera somos ese fruto somos lo más hermoso que Dios puede haber dado gracias por la excelente labor el esfuerzo la tolerancia y la lealtad que tenemos hacia nuestro pueblo que el Día de la Mujer sea un día de reflexión y todo el año sea de acción para que hombres y mujeres podamos convivir en armonía en sociedades justas armoniosas y amorosas Jennifer Castellanos TRP Noticias gracias Jennifer y probablemente te preguntes por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer la fecha no fue elegida al azar se escogió este día para conmemorar un terrible suceso que se produjo en 1911 fue un incendio en una fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 150 trabajadores la mayoría de ellas mujeres desde 1857 el mes de marzo se había convertido en el mes de las movilizaciones obreras en Estados Unidos por los derechos de las trabajadoras en marzo de 1908 más de 15.000 personas exigieron en las calles de Nueva York mejoras salariales derecho al voto para las mujeres reducción de la jornada de trabajo y condiciones laborales más dignas el 28 de febrero de 1909 el Partido Socialista de Estados Unidos celebró el primer Día Nacional de la Mujer de forma paralela en 1910 la Internacional Socialista proclamó en Copenhague el Día de la Mujer a favor de los derechos de las mujeres y la instauración del sufragio universal participaron más de 100 mujeres de 17 países quienes aprobaron que se instaurara la celebración aunque no fijaron ninguna fecha a raíz de esa reunión el 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en la historia el Día Internacional de la Mujer en Dinamarca Alemania Austria y Suiza la fecha se conmemoró con mitines a lo que acudieron más de un millón de personas quienes exigían que las mujeres tuvieran derecho al trabajo a ocupar cargos públicos a la formación profesional y a la no discriminación laboral días después el 25 de marzo de 1911 el incendio de la fábrica Triang Suertais sirvió como catalizador para conmemorar el Día de la Mujer en este mes el día servirá también como homenaje a las fallecidas de la fábrica textil creando un gran eco a nivel mundial la tragedia repercutió en la legislación laboral estadounidense y en la necesidad de que las mujeres gozaran de condiciones laborales adecuadas durante la primera guerra mundial tal como menciona Mott Serrat Bárbara Pan experta en feminismo la revolución soviética también escogió esta fecha para que las mujeres se posicionaran unidas en contra de las tiranías y a favor de la paz y la igualdad finalmente el 8 de marzo acabó de oficializarse en 1977 cuando la asamblea general organización de las naciones unidas proclamó el día internacional por los derechos de la mujer desde la televisora regional de portuguesa les deseamos feliz día mujeres hermosas emprendedoras y luchadoras Jennifer Castellanos TRP Noticias bien y pasamos a otras informaciones Américo Lugo presidente de la asociación de buhoneros de Guanare informó que los cuerpos de seguridad del estado están realizando operativos en las carreras quinta y sexta de la ciudad con el objetivo de mejoras y organización de los trabajadores de dicho rubro en primero los días lunes y martes no pueden trabajar buhoneros en la carrera quinta porque es un acuerdo ellos mismos con los ciudadanos alcaldes los mismos buhoneros hicieron ese acuerdo por lógica tienen que cumplir con el acuerdo y lo demás es un reacomodo que se está haciendo porque hay buhoneros que también tenemos que reconocer los errores que cometemos que tienen siete y ocho años que no le pagan al municipio su tributo esos ciudadanos tienen que ponerse al día y cuarto pues que hay un desorden total en el casco central de la ciudad que aquí vienen gente de diferentes municipios y estado y se colocan a trabajar sin ninguna permisología y sin decirle nada a nadie ni siquiera como que si estuvieran en el patio de su casa la situación de buhoneros no aceptará ningún tipo de atropello si no puede aceptar el atropello al sector buhonero porque aquellos buhoneros que tienen su permisología y están al día no los están ni siquiera se están moviendo del sitio de trabajo donde se encuentran y con esta información pasamos a las noticias nacionales el presidente de la república Nicolás Maduro aprobó este miércoles diferentes proyectos para mejorar la atención a la mujer venezolana en primer lugar el ejecutivo declaró la expansión en los próximos 60 días de la meta de la gran misión hogares de la patria a 500 mil viviendas y llegar a un millón al mismo tiempo aprobó la creación de micromisión Paula Correa en honor a la madre de Ezequiel Zamora para atender a los sectores que necesitan una atención especial informó que el propósito de esta iniciativa es ofrecer un servicio integral de atención y formación de mujeres que estén en situación de pobreza explicó que las integrantes de esta micromisión deben contar con el carnet de la patria por lo que pidió que se continúen con las jornadas de carnetización el mandatario nacional también anunció el lanzamiento de un nuevo instrumento de trabajo para la prevención a la violencia de las mujeres en todos los centros de salud orientada hacia la humanización del parto y el nacimiento finalmente autorizó el fortalecimiento del programa soy mujer el cual consiste en el financiamiento de proyectos a emprendedoras en todo el país en este sentido destacó que la banca pública deberá destinar el 45% de su cartera de crédito a dicho programa estas propuestas fueron hechas por el ministro para la educación Elías Agua Milano y la ministra para la mujer y la igualdad de género Blanca Ecao durante el acto conmemorativo de las denominadas heroínas de la patria Hipólita Matea y Apacuar El Consejo Nacional Electoral entregó la data preliminar del proceso de renovación de nóminas que se realizó el pasado fin de semana a las organizaciones con fines políticas avanzada progresista y movimiento progresista por Venezuela La data entregada por el CNE es el consolidado de toda la información recibida durante una jornada de renovación de nóminas en la que se procesaron las solicitudes de incorporación en el registro de militantes de avanzada progresista y movimiento progresista por Venezuela a través del sistema biométrico del poder electoral En este sentido esta data contiene los datos de las personas que se incluyeron en el registro de militantes la organización con fines políticos a la cual apoyó y a las huellas dactilares Es importante destacar que este registro no es definitivo y es susceptible de cambios por cuanto una vez culminado el proceso de manifestaciones de voluntad se iniciará el periodo de reparos para los participantes del proceso de renovación así como el laxo de impugnaciones también se verificará que no exista doble militancia por lo que el registro podría variar una vez cumplido estos laxos el CNE emitirá el informe final sobre la habilitación de las 59 organizaciones con fines políticas convocadas a renovar sus nóminas Es momento de ver las informaciones internacionales Al menos 19 jóvenes murieron este miércoles tras un incendio ocurrido en el hogar Seguro Virgen de la Asunción un refugio para víctimas de maltrato familiar ubicado en Guatemala El siniestro cuya causa se desconoce por el momento dejó otros 25 internos con quemaduras de primero segundo y tercer grado las cuales ya fueron trasladados a dos hospitales estadales de la capital Según versiones preliminares la noche del martes los jóvenes realizaron una protesta para denunciar mala alimentación y abusos físicos por parte de las autoridades Malestar que reiteraron este miércoles antes del incendio En el hogar están internados por orden de un juez niños y adolescentes menores de 18 años que sufren violencia doméstica o que fueron sacados de las calles El gobierno chino propuso este miércoles un pacto a Estados Unidos y Corea del Norte para frenar el reciente aumento de las tensiones y evitar una colisión frontal en un nuevo intento de Pekín de posicionarse como el estabilizador de la escena global El ministro de Asuntos Exteriores del país Hwang Jin sugirió este miércoles que Pyongyang suspenda sus ensayos armamentísticos a cambio de que Washington y Seúl cesen sus maniobras militares y se pueda volver a la mesa de negociaciones La prioridad de China es encender la luz roja y echar el freno a ambos trenes remarcó el canciller pocos días después de la última prueba de misiles del régimen de Kim Jong-hong con la que Japón y Estados Unidos consideran que Corea del Norte ha entrado en una nueva fase de amenaza Hwang dedicó críticas a ambas partes por un lado condenando las pruebas norcoreanas que ignoraron la oposición de la comunidad internacional y por otro las actividades militares de Estados Unidos y Corea del Sur que añaden presión Amigos y con esta información ponemos punto final a nuestro noticiero por la noche de hoy la invitación es para que queden en sintonía de la televisora regional de Portuguesa de la televisora y y y y y Gracias.